En Cinemex, hoy más que nunca, estamos comprometidos con tu seguridad y la de nuestro personal. Es por ello que contamos con nuestro programa Espacio Seguro. Un protocolo integral de prevención, higiene y sanitización, desarrollado para que disfrutes la magia del cine, con la mayor tranquilidad dentro de nuestras instalaciones. El programa Espacio Seguro cuenta con diversas medidas. Nuestro personal es capacitado continuamente para seguir todos los protocolos de prevención e higiene recomendados por las autoridades. Al llegar a laborar, sanitiza su calzado, responde un filtro de identificación de síntomas y le tomamos la temperatura para asegurarnos que se encuentra listo para hacerte vivir la mejor experiencia. A partir de ahora, todos ellos portan cubrebocas y caretas, garantizando tanto su seguridad como la tuya. Además, el staff que tiene contacto con alimentos utiliza guantes. Nuestro proveedor de traslado, almacenaje y entrega de alimentos, código alimentario, cuenta con la certificación Safeguard World Veritas, la cual garantiza que estén libres de COVID-19. Todas las áreas comunes y salas son desinfectadas a profundidad de manera constante. Además, puedes encontrar gel antibacterial en diferentes puntos del complejo durante tu visita. A tu llegada hay un tapete sanitizante para que limpies tu calzado, así como gel antibacterial. Tanto en taquilla como en dulcería contamos con señalamientos indicando la sana distancia. Nuestras salas operan con asientos asignados y distribuidos para asegurar la sana distancia y la salida de nuestros invitados se realiza de manera ordenada y fila por fila, disminuyendo así el riesgo de contacto. Se realiza limpieza a profundidad dentro de cada sala entre función y función, lo que garantiza tu seguridad al ingresar. Durante la función se mantienen abiertas las puertas para que la ventilación sea constante dentro de esta y evitamos el uso de menús físicos mediante códigos QR en Cinemex Platino. Compra tus boletos en nuestra app para evitar el uso de efectivo y hacer filas. Usa cubrebocas, lávate las manos continuamente, aplica el estornudo de etiqueta y mantén la sana distancia. A lo largo de tu visita encontrarás las medidas de higiene recomendadas por las autoridades. Las medidas implementadas garantizan que estás en un ambiente 100% seguro. Ven y sigue disfrutando de la magia del cine con toda tranquilidad. Con nuestro programa Espacio Seguro, estamos listos para recibirte. Queremos verte pronto, muy pronto. Cinemex, la magia del cine.